¿Dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Un rojo grande puede ser Y si tú me puedes ver Estrellita, ¿cómo te vas? Y que no me olvidarás ¡Sinqui-bom! 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 ¿Is this a jingle bell? ¡Oh! ¡Navida, navidad! ¡Sinqui-bom! 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 ¡Sinqui-bom Los niños con canciones, alegras nuevas más, que en sus días alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, en sus días alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, en sus días alegría y felicidad.